muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de borderland 3 vamos a seguir con la historia os dije en su día que quizás iba por el platino y lo mismo me lo pienso pero vamos a ir primero avanzando la historia a muerte esto es franco esto es franco a mi no me interesa a perro vale esto fuera vamos a seguirlo dejamos aquí donde donde lily pues le habían quitado supuestamente los poderes no sé realmente la realidad o a qué se debe no se sabe ni el apuntador qué buenos comentarios joder el juego tiene muy buenos comentarios tío comentarios en cuanto a comentarios de batalla me refiero voy a coger esta porque al final no estoy utilizando la franco y esta por lo menos me salva un poco la me encargo ahora voy a revivir lo que me da también experiencia venga arriba pequeño hace daño esta arma sí hace daño vamos a levantar a este vamos a levantar a lily comandante debemos irnos tengo que vender cositas ya tengo que vender cositas ya esto tiene mala pinta pero no es momento de estar de palique colega tenemos que darnos el piro ya mismo y esa nave es el lugar más seguro que se me ocurre busca cámaras sube a la nave vale misión completada hasta nunca pandora vale nos vamos de aquí vale hemos subido de nivel como no vamos a a mejorar ahora podíamos mejorar vamos a ver vamos a poner este 100% ya a ver qué hay por abajo prueba de equipar diferentes combinaciones cuando la mascota recibe daño la mascota devuelve una parte al atacante oh qué bueno tío joder qué bueno eso tío hay que subir verdad hemos estado aquí pero bueno vamos a coger todo de nuevo vale hay que subir vamos a subir por el ascensor porque tiene que ser por ahí o no no lo sé eh no lo sé tío como narices subo chaval esto de llave habrá que activarlo verdad voy a regenerarlo por si así puedo cada llave que active a ver qué hago tío qué hago aquí tío entra en la nave qué nave chaval ah vale que se puede subir por aquí cojones soy gilipollas soy gilipollas que flipas soy gilipollas me voy a pegar un bocado vale vamos a mirar ahí no hay cosas que no vamos para arriba ahora sí y para adentro he intentado conectar el teclado y el ratón para intentar jugar un poquito mejor un poquito de aim pero no nos dejan jugar en este juego con teclado y ratón así que bueno se jugará con mando y ya está sin problema a ver dónde nos llevan ahora vamos a santuar y ya vamos a ver si le devuelven los poderes o si se queda hasta el final del juego sin poderes Lily no sabía yo que Lily iba a desempeñar un papel digamos tan principal en cuanto al juego si no hubiéramos traído el DLC de Lily no es una sirena estás diciendo que Tyreen le robó los poderes a Lil pues vamos caza a esa perra divina y recuperemoslos estás loca quedémonos y construyamos un fuerte volviendo a lo de Claptrap ¿estáis seguros de que podemos enfrentarnos a los Calypso estando así? Tyreen busca el poder de la cámara y solo nosotros podemos detenerla si llegamos antes no soy una sirena pero si una invasora carmesí todos lo somos estoy contigo Lynn siempre contigo ya lo sabes Tielete pues es justo lo que yo decía es una muerte segura y no voy a renunciar a estudiar una nueva cámara está claro pues nada vamos allá allá vamos rumbo a Probitia vámonos toma la suerte sacar la nave de órbita sin un nombre ya tiene nombre Sanchori busca cámaras ven aquí vamos a lutear primero vale parece que hay poco que lutear por aquí venga vamos a hablar con Lily a mí no se equivocan Tyreen es más peligrosa que nunca tiene un ejército el mapa y mis poderes de sirena necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir Claptrap ¿qué sabemos sobre Probitia? ah Probitia la brillante metrófono y donde está la sede de la corporación Atlas es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia ¿con qué Atlas? habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso colega mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Probitia vámonos estupendo larguémonos cagando leches agarraos el motor de esta preciosidad es de implosión así que debéis tener mucho cuidado como un solo cálculo salga mal esta aventura acabará antes de tiempo muy tranquilizador muy tranquilizador Claptrap, te espera ¿qué has hecho? así que ahora floto qué innovación pero qué cojones hay una brecha en el casco la presión baja hay que arreglarlo o algo, ¿no? vea, arreglada que raro ya no detecto la brecha en el casco será porque lo único que se interpone entre esta nave y el espacio es mi trasero mi culo os ha zampado el culo un segundo voy a reiniciar el generador gravitatorio no me gusta volar así menos mal que se acabó joder el motor se ha roto y el navegador y los propulsores vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas Eli, ¿cuánto crees que tardarás? relaja la raja, Lil joder, vayas comentario relaja la raja, tío flipas, eh rápido busca cámaras ve a ver cómo están los demás igual necesitan ayuda y claptrap no saques el culo de ese agujero los deseos con órdenes vale, vamos a visitar a todos pero antes vamos a abrir todo también para abrirlo abrirlo por lootear porque tenemos que ir a vender tenemos que ir a equipar y todo, eh y que hay de hecho puede abrir ¿no me lo abres? ¿por qué no me lo abres, tío? tiene que ser algo, eh no me lo abres pues no sé por qué debería de abrirlo ¿hay alguien ahí? hola sigue el frío sonido de mi voz ¿dónde estás? no te preocupes por mí yo estoy muy bien aquí calentita el sistema de control termal se abrió cuando lo de la brecha tendrás que reiniciarlo vale, pues vamos a hacer entonces las misiones de aquí esto huele como en mi primer un momentito yo casi estoy ah, estaba ahí dentro ah, muy bien muy bien confieso que estaba bastante cómoda mira, este es interesante como en un saco de dormir pero de carne eso sí me siento un poco viscosa gracias por devolver mi laboratorio a una temperatura óptima deberías comprobar mierda, tío vamos a vender ojo, se puede equipar ya ha subido de nivel ¿puedo equipar cosas? un momento vamos a equipar lo que podamos ya podemos equipar leches o esa legendaria what the fuck una épica de fuego y vamos a mejorar vamos a esta vale y por lo tanto las restantes vamos a venderla para los 164 venga, vale vamos a a vender todo lo demás no, pero no te vayas, loco quiero comprar hostia, este es bueno este es bueno y vamos a equiparlo ya perfecto pues vámonos pues vámonos vale por aquí abajo puede que haya algo pues hay muchas cosas pero no sé si realmente son un buen camino o son interesantes ahí hay algo legendario parece voy a ver pucha llave de oro what the fuck mi mercancía mis preciosos instrumentos de matar rápido busca cámaras haz algo hay alguien ahí sacarnos estamos atrapados es mirado no sé que loco esto que es la vejiga me va a reventar esto que cojones es esas puertas deberían funcionar alguien encerró a esos pobres desgraciados antes del despegue sacalos de ahí vete vale pues nada de puta madre de gratis vale eso está ahí hay que hablar con las people cabeza tenemos ahí como un desbloqueador de cabeza por qué no ah puedo redistribuir aquí pero me cuesta dinero paso no me merece la pena vamos aquí me dejáis pasar con el bodyblock déjame pasar loco a ver os quitáis chavales no se quitan voy a ir de nuevo adorno desbloqueado cero pues no sé deberíamos de tener adorno teníamos una cabeza ¿cómo que no? teníamos una cabeza juraría yo pero bueno no recuerdo cómo se desbloquea eso tío vámonos vale esto no se puede desbloquear por aquí hay que ir vale esto que es hostia puta compadre le permite llevar un objeto más de botín de botín perdido vale le permite llevar cinco objetos más en el banco vale le permite levantar los demás en la mochila esto es lo que yo quería esto sí mochila hasta arriba bueno tío y ahora 450 y no voy a tener dinero pero tengo que vender algo desbloquear desbloquea esta cabeza para el sistema de cambio rápido se utiliza desde el inventario voy a ver y no tengo fondo tío puta madre chaval vale ahora sí tenemos la cabeza disponible a ver realmente por cuál podría mejorar ya pues no lo sé le ha comprado para nada no puede ser tío no puede ser hay que hacer hay que hacer ahí tío disparo a los extintores vale y los extintores dónde están locos voy para allá ¿no? dame un poquito de margen ¿no compañero? vale sé listo y ya llego al último ¿de dónde está el extintor? que no lo veo tío ah vale en el lateral gracias por tu ayuda busca cámaras pero no te haré ningún descuento jajajaja bien hecho busca cámaras puta nota tío el acelerador en trópico se ha roto hay uno de repuesto en la bodega ven a ayudarme ¿quieres? vale me toca hablar con Eli un acelerador en trópico roto no es moco de pavo tengo mogollón de piezas de repuesto en la bodega de carga y un equipo especial reservado para ti vale todo esto está la mierda hay que cortar por lo sano y ventilar la bodega por aquí ¿no? ¿por dónde carajos entra? aquí arriba vale venga toma por culo las cajas y todo al carajo que le ven por culo a los zurdos si R no ha sido lanzado al frío y vasto espacio debería tener un acelerador en trópico de repuesto ¿esto qué es? que está propulsor sónico vale eso empieza que harán mejorar que harán mejorar la nave supuestamente por lo que quiero entender sí mira Sigma que te mato perro tu nombre en la puerta como sea que te llame entregame la pieza o te voy a dar tantas hostias que no vas a saber por dónde te vienen uuuh está bien te la iba a dar a cambio de algo que valiera la pena pero como no tienes nada piérdete gorrona Erl llevo un día de mierda no me tientes uuuh que viene que viene se lo come no hay trato por si acá vale vamos a ver aquí que hay aquí que es esto gran archivista oh me has asustado robot para ser una unidad de indexación eres muy silenciosa si gran archivista le he traído los siete bergaminos sobre el imperio talos que solicitó así como su té de aguja dulce me temo que no queda leche así que he improvisado con mis mocos por cierto ahora tengo conciencia propia y ansias de matar nada de garrafón vea lo santo no se alarme gran archivista los mocos tienen un sabor suave apenas notará la diferencia vale otro coleccionable mi clienta favorita me alegro de verte nena no vuelvas a llamarme nena soy la fiera recuerdas me llamo moxie y tu encanto yo paco pero me puede llamar para comer me abruman me declaro culpable deja de tirarle la caña mamá estamos en la mierda necesitamos heridio para arreglar la nave has probado mis tragaperras igual te suena la flauta tengo antojo de barquitos uff muy caro no me aburro porque nadie me da una misión hasta la vista colega te iba a decir un poquito caro con doscientos y pico y si juego una vez vuelve cuando quieras encanto tal vez podríamos jugar a otra cosa vamos empezamos bien con un plátano de mierda ¿sabes? ¿esto qué? ¿what the fuck? ¿qué es esta mierda tío? vaya tela vaya tela lo que me ha tocado me toco una puta bomba eso que mierda eh chaval mira aquí tengo 10 vale hay que comprarle algo en nota a este ¿dónde carajo era tío? le voy a comprar algo aunque en verdad yo me gastaba esos 50 euritos en una maquinita ¿no? ahí ¿no? venga te compro algo gilipollas estaba esperándote para alargarte uff muy caro ¿no? compañero está muy guapo pero ya habéis sacado la zona de ganar dinero ¿no? nada esta es la parte en la cual la gente se gasta dinero para el juego es verdad que hay algunas skins muy guapas ¿eh? ojo pero no voy a comprar un gesto ¿no? avalorio y aún avalorio tío voy a comprar loco un tema de eco ¿hay algún puto tema que valga 50 tío? Dios que todos los avalorios valen más tío solo me voy a comprar un ¿lo que es? un avalorio tío vaya mierda loco un pez venga tío le voy a comprar esto ya está ¿qué voy a hacer? ya no tengo más dinero chaval está muy guapo ¿eh? venga el acelerador el acelerador entrópico ¿dónde cojones? aquí ¿no? por aquí arriba y aquí a la derecha ¿no? joder la nave esta es una mierda tío como subo loco ¿cómo subo ahí chaval? por aquí ¿no? joder lo que estoy cierto es decir últimamente los mapas de los juegos no son muy intuitivos la verdad no le falta un poco de intuitividad toma ya está ronroneando como un skag empachado de bandidos ve al puente BC salgamos de aquí vale vale pues ya estamos aquí en el puente y ahora ¿qué quiere? usted todavía sigue ahí jejeje jejeje jeje jaja vámonos allá vamos allá vamos allá vamos no ocurre no veo nada nada de nada me llego me llego entero venga lily ¿qué quiere? ¿qué quiere? en Pandora no podemos bajar el pistón ahora vas a tener que brincar por mí ¿puedo contar contigo? sí comandante ahora somos una panada bien pues vamos a contactar con Atlas si alguien sabe dónde está la cámara son ellos me encanta tío me encanta me encanta este personaje es brutal tío no detecto ninguna señal de Atlas Maliguan estará interfiriendo con sus comunicaciones espera aquí hay algo muy bien muy bien muy bien ya contaba con eso Lil busca cámaras baja a la bodega de carga tenemos que hablar vamos para allá que hay cosas que ya se han looteado y se pueden lootear de nuevo es un poco paranoia vale pero lo que os digo que el mapa no es muy no es muy intuitivo la verdad no es muy no por ahí no puede ser tiene que ser por aquí tío pero es abajo es más abajo y si es más abajo es aquí donde vinimos antes para arriba para comprar y es aquí efectivamente ok te cuento he equipado la cápsula de descenso con una unidad de viaje rápido cuando aterrices se conectará a la red local para que puedas volver a subir eso sí te advierto que no será un viaje agradable ni fiable ni seguro ni bla 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 la lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final salvo estas dos pero las que vamos al lío déjate de hablar que habla mucho compañera vamos a buscar a este personaje y lo dejamos por ahí vale en cuanto lo encontremos que tampoco quiero hacer un vídeo muy largo ya que hemos tenido el directo de dos horas antes y ahora pues os quería dejar aquí un mini vídeo con un par de misiones más sin más prometea ojo menudo viaje más movidito sigues ahí colega no tengo boca y debo vomitar mientras sigas con vida me vale parece que él y te ha dejado dentro de la ciudad busca quien envió la señal de auxilio vale vale estamos ya en uff no me mola nada que las dos que tengo no me mola no me mola nada que las dos armas que tenga sean de mira encima nivel 10 y yo no llego yo estoy en nivel 8 y de milagro quizás él graba un vídeo con misiones secundarias de de la primera parte de la primera de la otra zona vamos a terminar esta misión y ya os digo lo más probable es que grabe un vídeo haciendo misiones secundarias vale porque aquí no se puede ir avanzando en la historia a muerte me gusta tu entusiasmo vencia eh tú has pensado unas últimas palabras vale vamos a buscar eso por aquí no por aquí no super fan ¿sabes? dale las gracias a Lili por los poderes molones me flipas ser el halcón de fuego que te diviertas chaito además va a ir tirando ya granaditas y tal vale resisten al fuego vale voy a revivirlo primero y ahora aunque vamos a recargar que vamos a ir al destroyer uno menos vale bien ahí que ataquen que ataquen los los bichos vale vamos a ayudar a ese Loreley ¿no? toma ya te he pegado ahí Loreley iuuh bloody badass la leche menuda escabechina creí que estábamos bien jodidos eh tú por aquí hola Loreley ¿qué tal estás? la leche has llegado justo a tiempo no sé cómo pero estos bandidos se han agenciado unas cuantas armas de Maliguan ah sí soy Loreley te ha enviado hombre encantado qué educación Loreley ¿o qué es ¿qué es un RIS? mi jefe el preside Atlas estamos en guerra con Maliguan no eres de por aquí ¿verdad? tú sigue hablando que yo voy a lutear un poco ¿vale? eso es cortesía de los Calypso estoy buscando estoy buscando la cámara para impedir que se hagan con su poder ¿Los Calypso? ¿esos cantamañanas sectarios de la red eco? pues no entiendo ni papa de cámaras pero RIS debería saber algo vamos tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos de todas formas muy bien ok mira un viaje rápido muy bien este lugar ya está perdido así que estoy lista para irme avísame cuando tú también lo estés vale vamos vamos a ver esta misión vale esto por aquí necesito que me saques el vehículo compañero la verdad las fuerzas de Atlas están en las últimas he usado los pocos recursos que tengo para proteger a los civiles y sabotear las líneas de abastecimiento de Maliguan ya ni recuerdo la última vez que dormí en una cama ¿de dónde coño han sacado los bandidos las planearruedas? es tecnología de Maliguan vamos a acabar con uno a ver si descubrimos de dónde lo sacan venga pues ya tienes ahí el primero vale me salgo cogemos eso muy bien ¿y ahora qué? voy a repetirlo y voy a hacerlo despacito nada de matar a los de Maliguan ¡Mataos a los de Maliguan! ¡Por vosotros! ¡Por mi reina! ¡Por mi leo! ¡No, no, no, no! vale esta energía me pirra pero hemos hecho un trato con más vamos a ver dónde carajo hay que ir ¿dónde hay que ir, loco? ¿no? ¡Mataos a los de Maliguan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mataos a los de Maliguan! ¡Por los dioses siameses! ¡Sí, vale! Ahora tengo que empezar de nuevo ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Los bandidos están compinchados con Maliguan! ¡De puta madre! Vale, pues vamos a terminar la misión Opa Hostil ¿vale? Nos bajamos aquí ahora toca seguir a mí y sí que lo dejamos ¿vale? En cuanto terminemos Opa Hostil Voy a activar lo que pueda ¿Vale? Déjame hablar a mí Vale, esto sí que no se ve todos los días ¡Oye, tipo del cielo! ¡Abre! ¿Eh? ¿Contraseña? La contraseña es abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo No hay duda de que es ella, chicos ¡No hay duda de que es ella, chicos! Informe ¿Cómo va eso? Hay mucho movimiento Patrullas de bandidos y de Maliguan Hemos llevado a los civiles a los túneles por si acaso y hemos intentado contactar con Riz pero Maliguan está bloqueando nuestras comunicaciones Vale, todo looteado a muerte ¡Joder! Sigue alerta, tipo del cielo Venga, busca cámaras por aquí Un momento No me metas prisa, ¿eh? Que tengo que lootear Lorelei Por favor, no seas pesada No seas pesada Ahí, todo para dentro Todo para dentro para luego venderlo Dame dinerito Dame dinerito Vámonos Otra vez Otra vez el mismo vídeo Otra vez el mismo vídeo de antes Para el dinerito Para el dinerito Nuclear Pues ya está, tío Tío, claro que ya estoy Para ahí atrás hay un poquito de loot ¿no? Un baño ahí lo guapo Looteado a las dos cosas Gracias Gracias Gracias, gracias Lo sé Lo sé Vale, vámonos Vale, vámonos Atribuyéndose los peores crímenes que hay Uno de ellos asesinó a mi familia Pero no sé cuál fue Averígualo y acaba con él No me jodas Maliguan está en los túneles Acaba con ellos No, esto muere rápido Esta gente muere rápido con la habilidad Los comentarios que tienen son muy buenos Bueno, es un juego Es un juego Es una saga también Que es brutal, tío Que es brutal La saga Borderlands Es tremenda, tío Es de los mejorcitos Junto con Gear of War Es que ha salido todo junto, tío Ha salido todo lo bueno ahí Días después, tío La razón Meridian Metroplex Los tiempos de carga Eran un poquito mejores al principio Pero parece que no Que no, eh Parece que no Vale Seguimos con Seguimos con la Opa hostil, ¿no? Tenemos que darles con todo Que les duela Es mi última oferta Ay, vale Acepto Tenemos todo, eh ¿Esto qué es? Modificador de clase A poco común Doma bestias A ver Esto Ojo Ojo Voy a probar Voy a probar A ver qué narices he comprado Hasta que no llegue al nivel 10 Me cago en la leche, tío Vámonos pa'lante Venga, va Todo bien Sí, vámonos Venga Ya, pero ¿por qué? Me he metido ahí Super Destroyer Pensaba Pensaba que no iba a ser tan chungo Increíble, tío Es brutal, eh Hay que subir de nivel Lo que os digo Hay que subir de nivel Señores Hay que subir de nivel Tenemos que subir de nivel Haciendo misiones secundarias Pero ya Pero ya Sí Hay que hacer misiones Hay que hacer misiones secundarias, eh, gente Que si no No vamos a ser capaces de De avanzar mucho más Hay que hacer Secundarias Voy a poner aquí arriba A ver si Vale, tiene ya escudo y todo, eh Son fuertes, eh Al nivel 9 Perfecto Hay que subir Hay que subir ya cositas No tengo municiones, eh Vacío Vacío todo, tío Madre mía Vaya milé Brutal, compadre No esperaba No esperaba Vaya bestia ese, tío ¿No? Vale, este fuera ya Ah, ese muere ya Ese muere ya Muerte ya para que cobre la prima, tío Es que los comentarios Son brutales, tío Los comentarios son brutales, tío Me encantan Muerte ya para cobrar la prima What the fuck Vale, seguimos adelante Base de la cuenca Base de la cuenca Pasamos del tema Vamos para allá Darle caña No, no le van a dar tiempo a oír Van a morir antes Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que van a morir antes Por cojones Tienen que morir Estar a uno No, no me jodas Quería revivirlo, tío No he podido Tienen que morir ya Vale, aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra llave de esa Que no vamos a saber Que no vamos a saber Eh Desencriptarla Tiene que haber Tiene que estar por aquí En algún sitio Hay una señal de esa De la que no sabemos Desencriptar No recuerdo No veo dónde Pero bueno Vamos a seguir Tiene que estar por aquí Hemos recuperado La base de la cuenca Tengo Quieto, parado Quieto, parado ¿Qué tienes En la cara? Ah, ¿esto? Es mi bigote de batalla A los soldados Les pido Eh, bueno ¿Quién es tu combi? Soy un busca cámaras Y un invasor carmesí ¿Busca cámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta! ¡Genial! Vamos a adaptar El punto de habilidad Primero, compañero Vamos a ver Regenera salud Durante unos segundos Cada vez que su mascota Inflige daño Uff Cuando la mascota Inflige daño Como tu mascota Consigo una acumulación De frenesí Venga, va Me quiere exploración gamma Para equiparse Joder, tío ¿Cuántos soldados has traído? ¿20.000? ¿50.000? Menos Mi manada será pequeña Pero nuestro recuento De bajas es alto Tío, que las frases son brutales Tío Sabe defenderse Vale, mientras te reúnes con el agente de RIS Yo volveré a poner esta base en marcha Y aseguraré más zonas de la ciudad Pero antes de que te vayas Tengo algo para ti Vale, parece que todavía sigue la misión de Opa Hostil ¡Gracias! Gracias Así que esa mosquita te ha dado un vehículo nuevo ¿Voy a cargarlo en tu perfil de Motorízate Para que puedas digitalizar uno nuevo en cualquier terminal Vamos a cazar ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? ¿Puedo traer la...? Vale Mira, este coche parece que se mueve Incluso está un poco mejor que el otro Bueno, tampoco tan bien Voy a ver el mapa Vale, está ahí Pero no podemos entrar por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar? No, no voy a poder entrar, ¿verdad? No, tengo que ir andando, tío Por eso lo hacen Para que yo me tenga que enfrentar ahora a la People, ¿no? Está claro Está claro que me dejan aquí suelto Para que yo tenga que enfrentarme ahora a la People para llegar a la zona Si no, no entiendo por qué no puedo entrar Estaba clarísimo, vamos Estaba clarísimo, tío Un momento Vale, esto no era Esto no se puede conseguir hasta que no se termine, tío Qué coraje me da Esto, venga, va Va, va, va Vamos al lío Vale Vale, va a estar desbloqueado O hay que entrar como sea, tío Hay que ir ahí Hay que ir ahí Buah, tío Buah, tío No puedo revivirlo Si mato Quizás podría ir Pero No, no he podido No me ha tiempo, tío No me ha tiempo revivir a la bestia, tío No tengo nada, chaval No tengo munición, tío No tengo munición de nada, tío Dame munición, compañero Dame algo Oh, qué bueno que está ahí Mi compañero Estoy muriendo bastante Porque Lo ideal, ya os dije Que era jugarlo con un compañero Pero bueno, aún así Es que no hay munición, tío Vale Vale, queda todavía uno más El arsenal es un blanco muy jugoso Pero está rodeado por un campo de fuerza de seguridad impenetrable Si consigues superarlo Podrás agenciarte unas cuantas armas muy potentes Bueno, si vemos que ahora no se completa la misión Lo dejamos aquí, ¿eh? ¿Terminas con él o no, compañero? Vámonos Vámonos, amigo Vámonos, bestia Necesito municiones, tío Necesito mucha munición, compañero Toda munición que venga Tiene que ser, vamos Bien recibida Vámonos Otra vez Están todos medio muertos Están todos medio muertos Están todos medio muertos Voy a irme un poquito a saco Por si Si nos matamos y nos matan No pasa nada No tenemos tío No tenemos tío Nada, joder No tenemos nada Venga, compañero Venga, compañero Vámonos, bestia Haz algo Necesito munición Necesito munición Necesito munición Tiene que morir ese Vale, vale Vale, va, va, va Vámonos Tengo nada, tío No tengo nada, compañero Estoy gastando Estoy gastando demasiada munición Voy a tener Voy a tener que ampliar O voy a tener que hacer algo, tío No entiendo, tío No entiendo Voy a coger cositas de aquí Vamos para allá Vale, hemos encontrado aquí como un eco Ahora hablamos con este Y lo dejamos por aquí Después de hablar con este señor Cero Vale, vamos a hablar con cero No No No, ya tenemos el punto de guardado Y lo vamos a dejar por aquí Vale Que no quiero tampoco haceros un vídeo muy largo Ni cargaros mucho Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Espero que sigáis la serie Espero que os guste la serie Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Que a mí me ayudáis muchísimo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Vamos a terminar este juego Este fin de semana Intentaré traer un poquito de la beta Ya sabéis que intento traer todos los juegos El primer día de salida Y nada Espero que os guste Que lo hayáis pasado bien conmigo Que me veáis manquear Como no Como no hay otra persona Igual de manco que yo Y nada Nos vemos Muchas gracias a todos de nuevo Y adiós 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 Adiós